Los invito a todos a que puedan participar de esta carrera deportiva inclusada por la Federación de Fraternidades Cruceñas en www.lacentacruzceica.com o entrar a nuestras páginas de Facebook ahí tienen toda la información necesaria incluso el link de WhatsApp si es que tienen alguna duda o consulta personalizada para que puedan ser atendidos de esa manera y bueno, el día domingo a partir de las 6 y media de la mañana la cita en la Manzana 1 para alargar el recorrido de lo que hay en la Santa Cruceña tiene un costo de 150 bolivianos incluye una polera lindísima, obviamente, el souvenir de la carrera el kit Topón, cuesta 80 bolivianos viene solamente con el dorsal y el chip, obviamente, de control la entrega del kit será aquí en la Casa del Camba a partir de esta tarde, viernes, hasta el día sábado por la tarde también así que ya no más y bueno, es el puntapié inicial con deporte a todas las ocasiones de actividad de septiembre que le guste correr, que le guste el deporte simplemente hacer la inscripción los precios están dados justamente ahí y bueno, el tema del recorrido también que es súper importante interesante, que dibuja la cruz potensada la simbología espectacular que tiene el cruceño y que nos representa Exactamente, hay premios para los ganadores Exactamente, hay premios para los ganadores hay medallas para todo el que se inscriba así que están cordialmente invitados a participar de esta actividad ¡Suscríbete al canal!